Estas dos señoritas son parte de un grupo de jóvenes que se han convertido en las voces de esperanza de estos perritos, muchos de ellos abandonados, maltratados y olvidados que deambulan por las diferentes calles del distrito de Moche. Al enterarnos del albergue Patitas Cat y Doc, llegamos hasta el local y pudimos darnos cuenta del amor y cuidado hacia estos canes. Sí, el cuidado que nosotros les damos es que estén aquí protegidos, que no les dé la lluvia, que no sean víctimas de envenenamiento, que sean, principalmente que estén bien, darles una bonita calidad de vida y eso es lo que nosotros hacemos, es el trabajo que día a día tratamos de hacerlo mejor. Un caso especial es de esta perrita, de nombre Luna, quien fue encontrada después de que un carro lo atropellara. El chofer, lejos de ayudarla, se echó a la fuga. Luna está viva, pero tiene parálisis en sus dos patitas traseras y necesita cuidado especial. Gracias a personas solidarias, se ha podido conseguir una silla de ruedas para que se pueda movilizar, pero aún necesita de más. Sentaba lesiones en las piernas, de las cuales llevamos para hacer un tratamiento, pero la cual parece que afectó al nervio y le impide caminar. Tiene varias heridas en su piernecita, de las cuales necesitamos apoyo para que ella se recupere. Por favor, si nos pueden ayudar con algo, con la mínima ayuda a nosotros nos serviría bastante. Entonces, sería de gran ayuda que, al menos la mínima ayuda, vale la pena. Pese a que tienen un lugar donde no les cobran alquiler por pertenecer a uno de los integrantes de este albergue, necesitan apoyo para alimentar a 21 perritos, entre ellos 6 machos y 15 hembras. Bueno, en esta oportunidad, dirigirme a todos ustedes, que de alguna manera hay que apoyarnos. El apoyo, la verdad, no va a ser para mí, ni para ella, ni para ustedes, sino para los perritos que viven aquí, que necesitan una mejor calidad de vida, tanto como en el alimento, la medicina, cositas también para el aseo. La verdad, tenemos nuestra página en Facebook, que se llama Patitas Cat y Dog, las delicias, y podrían hacernos, mediante un mensaje, podrían contactarnos con nosotros. Patitas Cat y Dog fomentan el respeto, la compasión y la adoptación de animales. Nosotros no debemos ser indiferentes y apoyemos con alimentos, medicamentos o cualquier tipo de ayuda, será bienvenido. Patitas Cat